La sede sur de la Universidad de Costa Rica ofrecerá en el primer semestre de 2023 la segunda promoción en bachillerato y licenciatura en educación matemática, que formará profesionales con el objetivo de mejorar los niveles de calidad de la educación en la región brunca. Por medio de una publicación de la Vicerrectoría de Docencia UCR, se informó que el director de la sede del sur, Luis Carlos Núñez, indicó que el motivo principal de abrir la carrera de educación matemática es incidir en el modelo educativo de la zona, mediante la generación de profesionales de alta calidad en un área estratégica de la educación secundaria y superior. La apertura de la carrera en Golfito se llevó a cabo gracias a la coordinación entre la Escuela de Matemática de la Sede Rodrigo Facio, la sede del sur y la asamblea de la escuela. Ambas sedes cuentan con la misma malla curricular y docentes para garantizar la calidad de la enseñanza. Por lo tanto, los aspirantes que ingresen a esta carrera en el sur desarrollarán las mismas habilidades y tendrán las mismas demandas cognitivas que sus pares de la sede central. Esa sería la segunda promoción de la carrera que se impartirá en la sede del sur, ya que en el 2021 fue el primer año que pusieron a disposición la oferta profesional en educación matemática, la cual, por motivos de la pandemia, se impartió de forma virtual. En cuanto a las oportunidades laborales en educación matemáticas, Núñez mencionó que esta carrera forma profesionales para desempeñarse como docentes en educación secundaria y universitaria inicial, ya sea pública o privada. Ofrece espacios de formación continua en escuelas y colegios. Los profesionales graduados también estarán capacitados para participar en proyectos como Olcoma y Matem, ocupar puestos en la elección regional del MEP, laborar como asistente de investigación, entre otros muchos puestos, que sin duda brindan la posibilidad de aportar al buen desarrollo del país. Además, es importante señalar que la apertura de la carrera contó con un estudio de factibilidad administrativa y pertinencia académica, donde se incorporan diversos datos acerca de las oportunidades laborales detectadas para los futuros profesionales, concluyó el funcionario.